Más a lo peor de la Argentina, de esa Argentina facilitadora de negocios, de esa Argentina corporativa, de esa cretina que no tiene sentimientos. Más a expresa eso, que ojalá que Dios lo perdone. Pero yo creo que encarna el príncipe de la mentira y la moralidad. ¿Qué quiero decir cuando dijimos? Es inhábil moralmente. No tiene... Un día Zulema Yoma, yo iba al departamento de Libertador, porque es una mujer que quiero y respeto mucho, y estaba toda la silla abajo. Yo soy una inconsciente, porque esto era el año 90 y pico, y la querían matar, le mataban los secretarios, le habían matado el hijo. Entonces yo le dije, pero a ver, esta persona, estaba hablando algo familiar de ella, le digo, ¿es inmoral? No mamita, ¿viste que ella dice no mamita? Es una divina, dijo, es amoral. ¿Qué quiere decir ser amoral? Que ni siquiera tienen culpa. Ni él ni Malena Galvarini, que está en Aiza, que es otra gran caja, con el señor de los cielos, ¿cómo se llama ese señor? Que tiene el yo tan grande, al que van todos. Ah, sí, el proveedor del cloro. Que resulta que el cloro lo hace en el mismo lugar del sindicato. Pero, a ver, muchachos, Aiza es una caja política para todo el mundo, y el arsénico, y tomamos el peor agua, y ahí está la señora. Esto es un negociado, sigue la matriz de saqueo. Entienden los adelantos de exportaciones, pero díganme una cosa, ¿qué es ganancia extraordinaria? Estoy hablando del campo, ¿qué es ganancia extraordinaria si me cotizan el dólar? Claro que está a 500 dólares, supongo, en la soja, pero resulta que el dólar me lo cotizan a 135, no a 300. Yo ayer le pregunté a alguien, dije, yo compro dólar si tengo que comprar, si tengo que buscar, tengo que conseguir a 300. Ese es el dólar libre. Ahora, al campo le pagan 130 menos retenciones. No, no, el dólar del campo es 80. Bueno, por eso. Y además retenciones, pero esto es confiscatorio, y además adelanto de ganancia. Para sostener un banco central que además habilita negocios, porque hay algunos que tienen todo para sacar platas a 135, afuera, para comprar a 135 y para vender a 300. Pero esto lo hizo siempre, lo hicieron siempre, porque los tipos de cambio distintos generan corrupciones enormes, enormes. Para militantes, para esto, por algo tienen millones de dólares. Entonces, ¿qué nos va a pasar como sociedad que es lo único que me interesa? Primero, no entren en depresión, por favor. Por eso yo le dije a González, yo recorro y siento al país, le digo, saquémonos la depresión. Yo les digo que estuve acostada sin moverme dos semanas. Porque yo veía como un muro oscuro en agosto. Yo avisé la crisis a fines de junio, que venía la gran crisis. Pero dije, en agosto hay un muro negro. Yo veía algo oscuro. Bueno, la oscuridad que yo vi es la llegada de Massa. Porque la mentira encandila. Y cuando vi todo ese escenario, me di cuenta que era el escenario de la mentira, ese encandilamiento que él solo se cree, digamos. Ahora, con muchos negocios, muchos negocios. Massa va a perder, pero va a salir riquísimo. Yo les puedo asegurar, les firmo ya. Va a salir riquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!